Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de Galicia, Alberto Núñez Fijo y de Madrid, Cristina Cifuentes, han firmado en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid una declaración institucional para crear una alianza estratégica. Una alianza que impulse el eje Madrid-Castilla y León-Galicia y aumenta la colaboración entre las tres comunidades para mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. En la declaración, los tres presidentes reafirman su compromiso con la vigencia del Estado de las Autonomías. Como apuntamos en esta declaración, las comunidades firmantes creemos que el Estado de las Autonomías ha sido una solución afortunada para conjugar esos principios de unidad, diversidad y solidaridad. Y que, a pesar de sus posibles carencias o necesarias mejoras, no parece de ninguna manera racional arrojarlo ahora a la papelera de la historia, sino, por el contrario, reafirmarnos en la voluntad de ejercerlo con responsabilidad, con lealtad muy importante respecto de lo que nos está pasando hoy en España y con visión de futuro. Para profundizar y para perfeccionar esa colaboración y defender mejor nuestros intereses comunes, nace la alianza que acabamos de firmar, que pretende servir también para reforzar la misma vertebración de España. Nuestra alianza establece para esa colaboración tres ejes estratégicos. El primero es el del desarrollo económico y social, a través de elementos tan importantes para nuestras comunidades como son el territorio y la población. El segundo es el de los servicios públicos esenciales. Hay que seguir insistiendo porque son nuestra fundamental competencia autonómica. Y el tercero, no podía ser menos, de acuerdo con nuestra vocación de Estado, pero también especialmente en este momento de España, es el de coordinación en asuntos claves de la política autonómica. Herrera, Núñez, Eijo y Cifuentes también han expresado la necesidad de promover un nuevo modelo de financiación autonómica y de fortalecer el papel de las entidades locales, así como el interés común de la conexión del corredor norte-noroeste de alta velocidad. A finales del 2019, una persona desde Madrid podrá llegar a Galicia en el entorno de tres horas. Una persona de Madrid podrá llegar a la playa de Riazor en tres horas quince minutos y a las playas de Vigo en tres horas veinte minutos. Eso va a ser una oportunidad. Y por eso es muy importante constituir un foro con carácter permanente para impulsar, para valorar el impacto económico que va a suponer que el 25% de la población española esté unida entre sí en espacios de menos de tres horas. Eso será un antes y un después, se lo aseguro, no solo para Galicia, sino para Madrid y Castilla y León. Vamos a trabajar para mejorar todavía más esa prestación de servicios, esa atención coordinada, una atención de calidad y vamos a crear nuevos mecanismos de colaboración en educación, en servicios sociales y, por supuesto, también en los servicios de emergencia que hasta ahora están funcionando, pero que entendemos que tienen que funcionar todavía de una manera más coordinada. Y naturalmente también coincido plenamente, como no puede ser de otra manera, con los presidentes de Castilla y León y de Galicia en la importancia de conseguir ese sistema de financiación que sea transparente, que sea solidario, que sea equitativo. Los tres gobiernos autonómicos convocarán sus comités de enlace y coordinación en el plazo de dos meses para seguir la ejecución de los acuerdos adoptados y evaluar su compromiso.